Diseñar un nuevo marco legislativo para el deporte en nuestra comunidad. Este es el objetivo de la celebración del Congreso Nuevos Retos de la Ley del Deporte en Castilla y León. Un marco idóneo para que representantes de clubs y federaciones deportivas, grupos parlamentarios, universidades e incluso miembros del Tribunal de Deporte Regional planteen intereses y necesidades que puedan enriquecer la nueva norma. Es importante contar con sus aportaciones, con su colaboración para el desarrollo de una norma que será fundamental en Castilla y León y que pondrá el deporte de Castilla y León en la situación que, como todos ustedes saben, merece. Una ley moderna, una ley que recoja las sensibilidades de los sectores deportivos y que se adecue a las normativas tanto nacionales como internacionales en los distintos ámbitos deportivos. La consejera de Cultura y Turismo, María Josefa García Cirac, ha insistido en cuatro ejes de vertebración que ya han sufrido cambios en Castilla y León desde la aprobación de la Ley del Deporte en el año 2003 y que, gracias a las nuevas aportaciones que recogerá este Congreso, tendrán una nueva proyección. Hemos pasado de un modelo de práctica deportiva eminentemente competitiva y federada, centrada en un segmento de población determinado, en el ámbito de población más joven, a un modelo que, además de haber ampliado el espectro de población, se ha diversificado. Ha experimentado un gran desarrollo el llamado deporte popular o deporte para todos, deporte aficionado. El deporte de alto rendimiento con 1.203 deportistas de alto nivel y 47 clubes en nuestra comunidad es otro de los ejes estratégicos, además de la práctica deportiva en edad escolar, que se ha incrementado casi en un 20% desde el 2002, y de la especialización de infraestructuras deportivas, aunque García Cirac ha resaltado que aún quedan retos que afrontar. Entendemos que debemos consensuar una norma que afronte distintos retos, como el dar un nuevo impulso a la mejora de calidad de vida de los castellanos y leoneses a través de la práctica deportiva y de la actividad física. Entendemos que es fundamental el desarrollar una ley más centrada en el deportista y también en el ciudadano que practica ejercicio físico, diseñar una nueva norma que se adapte al desarrollo y evolución de la práctica deportiva y sus nuevas tipologías y al incremento del ejercicio físico en Castilla y León, y actualizar y adecuar nuestra norma a normas en materias como la represión, del dopaje, de la violencia, titulaciones o formación deportiva, entre otras. En definitiva, la nueva norma seguirá potenciando el deporte de Castilla y León como herramienta transmisora de valores, salud, tolerancia y participación y como motor de desarrollo de empleo. Gracias por ver el video.